No sé partida, voy de paz de esta unidad En el lugar de siempre, la misma promesa Me invitan que me sienten, esperen que vuelvan Si no habrá nadie, te haré cambiar Si también es el Señor, que se me olvide Si te vas, nunca te va a perderte Y qué más me da así, te marchas sin la aspirina Si te pones un mar entre los dos Si abres mi alma y aquí estás, si no nos contiene Escuchas mi voz, tengo cambios Contra el mar y yo habrá un lugar Que me extrañe y vuelva a molestar En el lugar de siempre, la misma rutina Que acaba el dolor de siempre, que todo está perdida Si te pones un lugar de siempre, la misma rutina Si te pones un lugar de siempre, la misma rutina Si te pones un lugar entre los dos Si bajas mi alma y aquí estás, si no nos contiene Escuchas mi voz, tengo cambios Si te pones un lugar de siempre, la misma rutina Si te pones un lugar de siempre, la misma rutina Si te pones un lugar de siempre, la misma rutina Si te pones un lugar de siempre, la misma rutina ¡Suscríbete al canal!